Baby, ya no puedo más, hoy me encuentro mal Necesito tu cariño como aire para respirar No me puedo levantar, ni siquiera almorzar Con tenerte cerca ya comienzo a mejorar Seamos solo amigos, ni novio, ni conocido Solo amigos, me ahogo en llanto si no estás conmigo Y solo amigos, te hago mucho daño si tú estás conmigo Me hago mucho daño si no estoy contigo Sigo vacío, buscando un camino pa' que podamos estar juntos Sin que hayan líos, estoy enloquecido Tu perfume en mi cuarto no se ha ido Me recuerda a todos los lindos que juntos vivimos Tu mejilla enrojecida pidiendo que te besara Esas pupilas dilatadas revelaban Tú me amabas, amabas como a tu pelo El viento lo agitaba Nuestro amor era real, no era de un cuento de hadas Somos solo amigos, ni novio, ni conocido Solo amigos, me ahogo en llanto si no estás conmigo Soy solo amigo, me ahogo en mucho daño si tú estás conmigo Te ahogo en mucho daño si no estoy contigo Te ahogo en mucho daño si tú estás conmigo Baby ya no puedo más, hoy me encuentro mal Necesito tu cariño como aire para respirar No me puedo levantar, ni siquiera almorzar Con tenerte cerca ya comienzo a mejorar Seamos solo amigos, ni novio, ni conocido Seamos solo amigos, me ahogo en llanto si no estás conmigo Y solo amigos te hago mucho daño si tú estás conmigo Me hago mucho daño si no estoy contigo Gracias por ver el video